En el episodio anterior Ahorita me tuve que recargar en la caminadora Para poder grabar esta parte del video Hoy me tocó hacer brazo No había hecho brazo Y siento que tengo Dos extremidades colgando en mi cuerpo Pero No se me viene entumido Ahorita me toca hacer el cardio del final Que son de media hora a 40 minutos Pero bueno anda Comenzamos el vlog de hoy Bienvenidos Falta todavía unos 40 minutos para podernos ir Pero pues aquí andamos Luchándole al gym como todos los días Algo muy chido que me gusta y que me encanta De todo esto es que ya se me está Haciendo parte de mi rutina Parte de una costumbre El ir todos los días a hacer ejercicio Ya sé que tengo que levantarme e irme al gimnasio Y eso es lo que quería lograr principalmente Con el reto que hicimos el mes pasado Eso era todo mi pedo banda Quería lograr eso, agarré el amor Al hacer ejercicio, al comer bien y todo Ay wey me dolen mis brazos Bueno nos vemos en un rato mas Tengo dos problemas muy graves Uno Siempre cuando como algo Me acabo No se si se ve Pero Me acabo manchando la ropa Creo que de 5 veces que como 4 veces me mancho O 3 Pero siempre siempre me acabo manchando la ropa Y mas cuando son colores claros que se nota bastante Y asi es cuando siempre me acabo manchando Otro problema que tengo Es que si ven de aquel lado Miren se ve bien bonito el cielo Bien a gusto Como para salir a grabar Pero si ven de este lado Se van a dar cuenta Que viene una tormenta Y eso no esta muy chido que de repente quieras como O planees salir a grabar cosas Y a veces el clima por mas que quieras no te deja Les voy a decir la verdad Aunque por mi cara no lo voy a poder negar mucho Según yo Me voy a meter a cambiarme Porque mi playera estaba sucia Y me iba a salir a grabar Y asi a mostrar muchas cosas divertidas el dia de hoy Pero este perrito Ese perrito Macario Mac Mac Bueno Pues ese perrito y yo Nos quedamos bien dormidos mano Primero me acosté yo Y estaba asi como Ah que chido Que chido estar aqui acostado asi Siente chingon Despues se incorporo Macario Y se quedo dormido Y dije asi como Ah que culero si me paro Se va a levantar Y se va a despertar Y fue una cadena como de No pues se va a levantar Macario Y Macario no se levantaba Porque había de decir Ah pues este wey si me levanto se va a parar Que no iba a ser asi ah pero Entonces nos quedamos bien dormidos los dos Lo siento tenia que confesarlo Nos quedamos dormidos Ahora tengo dos situaciones Uno tenemos que salir a grabar Dos en la noche no voy a poder dormir Porque yo nunca duermo en las tardes Casi nunca duermo en la tarde Y cuando duermo batallo bastante para dormir en la noche Macario 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 Ya Macario tienes que agarrar actitud eh Lo que tengo que hacer ahorita es Ir a comprar un pinche cinturon Porque se me volvio a olvidar Si se acuerdan del viaje a Nueva York El dia que llegue O creo que fue el siguiente día Fui a comprar un cinturon Porque se me olvido Tengo esa mania que cada vez que viajo se me olvidan los cinturones Y el pantalón se manda bajando Enseñando las nalgas Y no es algo como muy agradable Entonces Tengo que ir a conseguir uno Desde que llegue Tenia que ir a conseguir uno Pero ahorita me da la hueva Y ahorita pues que andamos sin que hacer Vamos a aprovechar para ir a buscar un cinturoncillo Creo que vamos a ir a plaza Las Américas Porque mi cara esta chingando de aqui de hace rato No hay nada Entonces vamos a ver que pedo de ver que vemos por allá Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Ok, por favor, pueden pasar aquí en la oficina, por favor, a un coche de Tercel, la única salida que da hacia la avenida Bonapak, aquí le cobro su boleto, pase por su coche. Ok, ¿está con esto? Sí, sí. Bueno, pues no pudimos parar el boleto porque la banda está rota, no es que le hayamos roto nosotros, sino que creo que ha sido venido, no está ni maltratado ni nada. Ahora tenemos que ir a la oficina a pagar el ticket de asesoramiento. Oh, lo chido, aquí voy a salir derecho, no voy a tener que darme la vuelta. Vámonos. Tenemos que buscar la oficina para poder pagar el boleto. Creo que está más de toda derecha, ¿no? Pues quién sabe, güey. ¿Sí? Sí, güey. Si me cae que no está en la oficina, vale para allá, vale. Vale, verga, güey. Ahí decía salida Bonampak, cabrón. ¿Sí? Sí, ahí es la pinche salida. No, hombre, güey, vale de verga, voy a estar toda la pinche hueltezota esta madre. Pregúntale la ñora, güey. Vale madre. Güey, me puedo clavar en corto, güey. En cortinas me clavo ahí, güey. No, pero te voy a atropellar, pendejo. Vamos a ver si podemos clavarnos aquí en corto. Ay, nanita. ¿Sí era aquí? Sí, güey. No te había dicho, cabrón, que aquí era. Esa señora se ve que tiene cara de que cobre los boletos. ¿Se acuerdan que les dije ayer de lo de los murciélagos en el vlog de ayer? Bueno, pues ahorita ahí andan. A ver si alcanzan a ver cómo pasan ahí volando nada más. Es el árbol de Batman. ¿Ya vieron? Y la neta, a mí esas madres me dan miedo. Vámonos ya. Tengo que platicarles algo muy, muy lamentable. Hace aproximadamente como menos de un mes, mi hermano fue a Veracruz. Y se trajo algo de mi oscuro pasado. Se trajo unas fotos de cuando yo estaba morro. Muy, muy morro. Demasiado. Así, chiquito. No sé en sus países, ciudades o donde ustedes vivan. Pero en mi rancho se acostumbraba que cuando estabas morro. Que se acababan unas fotos. Que eran como, no sé cómo se llaman. Yo les cuento como las caritas. Que era básicamente como la lámina de la biografía de los niños a ver. Pero puras fotos tuyas, se se cuentan. En el momento tal vez estaba chido. Pero ya después cuando las veías de grande decías. No mames, ¿cómo fue que me sacaron eso? Bueno, pues mi hermano fue y se trajo las migas. Entonces pensé y dije, bueno, ¿por qué no enseñarles cómo era yo cuando era un bebé? Este era yo cuando era un bebé. ¿A poco no estaba simpaticón? Miren, esta cara. Así como siendo, a huevo, güey. Dale like, cabrón. Y va esta cara diciendo como, ¿por qué no le diste like, güey? Tú sí le vas a dar like, ¿verdad? A no mames, ¿tampoco le diste? Pero sí, banda. Estas son las fotos de cuando yo era bebé. Digo, hay más fotos, ¿verdad? Obviamente están ocultas en un lugar donde nadie las va a encontrar. ¿Y saben qué es lo más triste? Que te das cuenta que ya estás viejo cuando tus fotos se están poniendo amarillas. Y eso es más triste todavía. Bueno, mandí, es momento de despedir el vlog. Ojalá que les haya gustado. Oh, y otra cosa. Les quiero decir a todos ustedes que tengan una muy, muy, muy feliz noche buena. Yo sé que hoy es 23, pero este video ustedes lo van a ver el 24. De todo corazón, les deseo que se la pasen muy chido con su familia, con sus seres queridos. Pásenla súper, súper bien. Mándenme fotos por Twitter de lo que van a cenar, por favor. Eso es muy, muy chido ver lo que están cenando los demás. Gracias por todo el apoyo. Muchas, muchas gracias por todo el de este video. Pueden ser mucho, carnales. Pásenla increíble. Disfruten estos días. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!